Me gusta que mis equipos sean ganadores y salir a ganar a todos los estadios, sin importar el real. Quiero siempre en mis equipos jugadores valientes, berracos, con sentidos de pertenencia, que jueguen siempre por los suyos y por su camiseta. Que vamos a trabajar día y noche por recuperar la historia y ponerlo a MLE y su gente en el lugar que merece estar. Ganar, ganar y ganar. Gracias por ver el video.